Para qué seguir llorando por tu amor Para qué seguir llorando tu desprecio Si al final de este camino encontraré Solo una puerta que me lleve al cementerio Me engañaste y llenaste de dolor Con tu ingrato corazón aventurero A este humilde y pisoteado trovador Que ahora vive en las puertas del infierno ¿Qué me espera hoy aquí? Si en mi pecho llevo marcado tu recuerdo Fue un disparo a sangre fría y sin razón Que ha acabado con todos mis sentimientos Pero aquí te esperaré Somos dos hojas con las que ha jugado el viento Y segurito que nos vamos a encontrar Aquí mismo en las puertas del infierno Que me espera hoy aquí Si en mi pecho llevo marcado tu recuerdo Con un disparo a sangre fría y sin razón Que ha acabado con todos mis sentimientos Que ha acabado con todos mis sentimientos Aquí mismo en las puertas del infierno Y desearás no haber nacido corazón Pues sentirás este dolor que ahora siento Serás tú misma tu desnudo corazón Por esa deuda que la de cobrar el tiempo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.